Para la Universidad Cooperativa de Colombia es un motivo de satisfacción el haber organizado este evento tan importante en apoyo a los premios Atures en su segunda versión que organiza la Secretaría de Gestión Medioambiental de la Alcaldía del Municipio de Pasto. Nos escogieron como sede de este importante evento donde se han presentado las mejores experiencias y las más significativas en el campo de preservar el medio ambiente, de preservar el planeta, de que todos terminemos convirtiéndonos en guardianes del planeta mediante la aplicación y la adopción de estas experiencias exitosas. Muy contentos de ver como los niños, los jóvenes, los mayores, los adultos mayores están comprometidos en nuevas prácticas de reciclaje, nuevas prácticas de manejo de materiales que sean biodegradables, nuevas prácticas de la preservación del agua, nuevas prácticas de reforestación que van a permitir que nuestro planeta empiece a curarse de esta enfermedad que le hemos causado a los seres humanos hace muchísimos años. De igual manera los talleres, las conferencias han sido de primera categoría y la Universidad Cooperativa de Colombia Pasto está plenamente comprometida con el apoyo a la preservación del medio ambiente y nos hemos convertido como universidad en guardianes del planeta.